Hola, buenos días señores. Aquí tenemos un video de muestra cómo instalar el wallpaper. Entonces, este es un baño como de 6 pies por, tal vez 3. Entonces, esta es la área donde vamos a cubrir, digo, la superficie, perdón. Entonces, este, vamos a poner este wallpaper en esta pared que está aquí y tratar de que queden bien los cortes. De este lado es el resto de la oficina y de este lado ya, como ven, ya está terminado. Este tipo de papel fue diferente porque ya, si se dan cuenta, ya estaba recortado derecho en las esquinas. Ya no había necesidad de recortar las esquinas. Y este tipo de papel que vamos a instalar hoy, este papel necesita que se recorten. Como ven aquí dice, no sé si se pasa a un nuevo, voy a ponerlo instalado para que alcancen a distinguir mejor. Este dice, dice trim. Entonces, hay que recortar a esta línea, así como está acá. Así, entonces así. Esta va a ser nuestra marca de referencia. A partir de ahí tenemos que endosar el papel. A medida de que cuando lo pongamos, no nos pasemos ni le quitemos de menos o vaya a quedar corto. Esa va a ser como nuestra marca de referencia. Y aquí tenemos en este mismo papel. El mismo papel nos marca donde se empieza a repetir el patrón que viene el papel. Entonces, esperemos que esto les ayude. Además, este papel también indica que de este lado, del lado derecho, así está el papel. De lado derecho del papel, esta va a quedar arriba del lado izquierdo. Por lo tanto, este lado va a quedar abajo. Este lado va a quedar abajo. Ok. Y este lado va a quedar arriba del papel. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, con una navaja, hay que cortar esta línea hasta abajo. Y ya cuando ya quede, ya se haya cortado todo, simplemente nomás se desprende y ya el papel ya queda unido con el otro lado. Ok, entonces voy a instalar un poco de papel y ya después vemos como quedó el proyecto. Mientras tanto, voy a preparar el área para comenzar a empapelar. Gracias. 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 Gracias.